Cayata estuvo en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana en la Embajada de la República de China, en donde se anunció la visita de la Escuadra de Entretenimiento y Buena Voluntad de la Fuerza Armada de dicho país a Panamá. Voy a leer primero el boletín de prensa. Visita de la Escuadra. El gobierno de la República de Panamá dará la bienvenida a la escuadra en la base Vasco Núñez de Baboa, Muelle Román. El martes 26, que es el próximo martes 26 de abril a las 10 y media de la mañana, la cual permanecerá hasta el jueves 28 a las 8 de la mañana. La escuadra a mando del contraamirante. Su tribulación está integrada por los catetes de la Academia Naval y Colegio Fusingan de la Universidad de Defensa Nacional. En total, 730 miembros. Era para que reintegrara entonces la invitación a más que todo a los medios y gracias por esternos presentes. La escuadra, digamos, en total son tres barcos militares. Encima, puedo decir, tres barcos muy importantes para Taiwán. Esta escuadra es como un entrenamiento para ellos. Por eso llamamos la escuadra de entrenamiento y buena voluntad. Y aquí en Panamá, después de Panamá, ellos van a regresar a Taiwán, pero antes de llegar a Taiwán, ellos van a pasar por el país, las Islas Máshul. ¿Cuántos años tienen de hacer este recorrido de los catetes? No, yo creo que este tipo de entrenamiento ya más de 40 años. Muchas gracias, entonces, por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, gracias. Buenas las fuerzas de entrenamiento.